Hola a todos, nos encontramos con Juan Ramón de la Fuente, médico, psiquiatra y político mexicano. Buenos días, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenos días. Entre sus logros está a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, si no me confundo. También ha hecho una gran labor por este tipo de universidad y ha apostado por la educación superior en México. Juan Ramón, ¿qué papel tiene que jugar la educación en el desarrollo de los países latinoamericanos? Yo creo que es el gran tema pendiente, es el gran rezago. Es lo que está faltando en América Latina para que pueda detonarse ese crecimiento y ese protagonismo que no está teniendo América Latina. La razón, no exclusiva, pero sí de manera muy fundamental, está en el rezago educativo. En la falta de políticas claras de innovación, de investigación que metan a América Latina a la sociedad del conocimiento, como ha ocurrido con algunas otras economías emergentes, sobre todo en Asia, y que es fundamental para que pueda retomarse este esquema de equilibrios que en este momento se han perdido en una región que se ha convertido en la más desigual de todo el planeta. Entonces, hay retos importantes y esto es justamente lo que vamos a revisar en los próximos días con expertos que conocen los diferentes problemas que enfrenta la región y con la idea de ir proponiendo una agenda alternativa para apuntar a las posibles soluciones. Por ejemplo, en el caso de Perú, en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante considerable. ¿Cómo debe ser ese crecimiento democráticamente sostenible? Tiene que ser un crecimiento, desde luego sustentable, desde el punto de vista ambiental, pero también tiene que ser un crecimiento más redistributivo. Es decir, lo que no ha funcionado en América Latina es el modelo que cuando hay crecimiento tiende a orientarlo hacia la acumulación y no hacia la redistribución. Ahí es donde está el gravísimo problema. Entonces, pensamos, muchos de nosotros pensamos que un mecanismo que va a permitir el que haya un crecimiento más redistributivo es el de la educación. Cuando haya una cobertura de educación que sea el doble o el triple de la que en este momento se tiene. Fíjate que las tasas, por ejemplo, de educación universitaria en América Latina para el grupo de edad entre 18 y 24 años, pues son menores del 30%. Quiere decir que hay 7 de cada 10 jóvenes que debiendo estar en un proceso formativo universitario no lo están, están siendo excluidos. Y esto es parte de los problemas sociales que están agobiando a la América Latina. Entonces, lo que ha quedado claro es que el crecimiento, tú lo señalabas, Perú ha crecido bien, Chile ha crecido bien, algunos han tenido tasas de crecimiento de 5, 6, hasta 7%. Esto parece que es muy bueno en teoría, pero no lo es tanto toda vez que ese crecimiento no va logrando tener un efecto redistributivo de esa riqueza. Ahí es donde está probablemente el punto crítico o el más crítico en el proceso de desarrollo latinoamericano. En suma, yo diría, hay que crecer, sí, pero no basta con crecer. Tiene que haber un crecimiento que sea sustentable y que sea redistributivo. Por ejemplo, en el caso de Brasil, con el programa de bolsas de familia para erradicar la pobreza, ¿usted cree que esta puede ser una de las sendas para llegar a ese crecimiento que se está buscando? Sin duda, yo creo que Brasil lo ha hecho muy bien con este programa y otros programas que han logrado precisamente una reducción importante de la pobreza. Yo creo que esto es algo de lo que le ha dado un enorme prestigio a Lula en el ámbito mundial y es un buen modelo, pero cada país tiene que encontrar su propio modelo. Este es parte, digamos, del reto. Claro, hay elementos comunes y de eso se trata el curso, se trata de identificar algunos elementos comunes. El caso de Brasil tiene enormes enseñanzas. Creo que ha sido el país que ha logrado jugar un papel más importante en los últimos años como la economía emergente latinoamericana más atractiva. Por lo menos está ahí junto con India, con China, con Sudáfrica, con Rusia y yo creo que en buena medida se debe a esta política inteligente de un estadista que habiendo sido un obrero metalúrgico, sin mucha preparación formal, pues ha resultado ser un hombre con un liderazgo extraordinario, con una visión de Estado muy completa y que tiene en su haber logros inobjetables en un país lleno de contrastes como es Brasil. ¿Y qué otras alternativas a estos planes propondría usted para erradicar la pobreza? Yo creo que necesitamos empezar por lo básico. Lo básico es el que haya oportunidades más equitativas en la educación y en la salud. Después de ahí habrá que moverse al empleo y habrá que moverse a la seguridad, a los derechos humanos. Es decir, todo es recorrer toda una agenda que en buena medida, grandes rasgos, vamos a tratar de revisar en este curso. Desde los indicadores fundamentales de desarrollo, pasando por los problemas de derechos humanos, los problemas de gobernanza, hay democracia en América Latina, hay logros inobjetables desde el punto de vista democrático, pero siguen siendo democracias frágiles por lo mismo, porque son democracias que no han logrado satisfacer plenamente una serie de demandas sociales que empiezan a volverse cada vez más críticas, sobre todo entre los jóvenes que no tienen acceso a la educación y que no tienen acceso al empleo. Entonces, esto es una mezcla potencialmente explosiva y hay un desencanto con la política, hay un desencanto con la democracia, y esto también es muy peligroso, porque aparecen entonces las tentaciones autoritarias. De manera que necesitamos que las democracias que se han alcanzado en América Latina puedan empezar a satisfacer con mayor plenitud este tipo de demandas sociales que todavía están lejos de encontrar los equilibrios que la gente quiere. Pues estas son las palabras de don Juan Ramón de la Fuente. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buen día.